Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nostar, gente, y en este caso os traigo un truco que para aquel que no lo conozca, sin ninguna duda, es oro. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, en primer lugar, recordad rápidamente que el día de hoy estaremos haciendo en el canal de Twitch un sorteo de Starter Pack Explorador, ¿vale? Entre todos los suscriptores que estéis en ese momento en el stream. Paquete que contiene un montonazo de recompensas, como montura exclusiva, mascota, hueco de personaje, hora cristalina, consumibles, valorado en un total de unos 65€ en la tienda del juego. Así que no os lo perdáis, y para todos aquellos que no podéis asistir, ya sabéis que tenemos el sistema de puntos del canal implementado, en el cual vais ganando puntos simplemente por tiempo visionado de stream, que podréis ir intercambiando por tickets para recompensas, que pondré como skins de armas, de armaduras, monturas, cajas de cristales y más. Así que no tenéis ninguna excusa, gente, para no pasaros por los directos e ir pillando recompensas de una manera o de otra. Dicho esto, vamos con el truco en cuestión del día de hoy. Como ya sabéis, hace poquito se abrió la nueva región para Europa, Europa del Oeste, y ahora estamos en una situación parecida a Norteamérica. Tenemos dos regiones, Europa Central y Europa Oeste. Con la llegada de esta nueva región se ha premiado a todos los jugadores que estén dispuestos a moverse, con recompensas adicionales a modo de incentivo. Pero, en este caso, estemos en el servidor que estemos jugando, región Europa Oeste o región Europa Central, vale decir que esto es un truco que funciona para todos los jugadores de Europa, podremos sacar beneficio de estos 44 días de aura cristalina, totalmente gratis, por la cara. ¿Y esto a qué se debe? Como ya sabéis, desde que se anunció el tema de las regiones, todo el progreso es independiente, a excepción de dos cosas, gente. Lo que serían los cristales reales que vamos a compartir independientemente de la región que estemos, Europa Central e Europa del Oeste, así como el aura cristalina, vale, que en este momento lo tengo activado y dice aquí que termina el 9 de abril. Por lo tanto, todos los efectos de aura cristalina que he activado en la otra región, donde suelo jugar de forma asidua, Europa Central, los tengo también disponibles en Europa Oeste. Por lo tanto, todo lo que active en esta región también lo voy a tener disponible en Europa Central. Y aquí es donde viene la recompensa jugosa en cuestión. Actualmente, en Europa Central, contamos con este calendario de recompensas, en el cual si vamos conectando de forma continuada, vamos pillando todas estas recompensas diarias y luego acumularemos estas recompensas por inicio de sesión acumulado, vale, cristales, cofre legendario de afinidad y aquí abajo por último la montura. Pero en el caso de Europa del Oeste, contamos con una segunda pestaña, vale, de eventos de inicio de sesión con sus recompensas, donde tenemos, pues por ejemplo, los cofres de plata que pille ayer, los cofres con consumibles, granadas, utilities que vamos a pillar hoy y muchas más recompensas interesantes. Pero aquí a la derecha tenemos las recompensas acumuladas por inicio de sesión continuado, gente, en el cual si conectamos 3 días tendremos una aura cristalina de 14 días. Aura cristalina que recibiremos en el correo, de la misma manera que he recogido la recompensa de hoy y que podremos activar en este servidor y tendremos disponible en Europa Central igualmente. Como ya habéis visto, la aura cristalina se comparte entre servidores. Así que activándolo aquí, lo tendremos también disponible allí, aunque seamos jugadores de Europa Central. Segundo paso, gente, tras 3 días de conexión, hemos reclamado de la aura cristalina, tenemos con 6 días de conexión un cofre de 500 cristales. Y pensaréis ya, pero es que los cristales azules no se comparten entre regiones. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Pues muy fácil, si es que nos sale aquí en mitad de la pantalla. Objeto recomendado, 30 días de aura cristalina por 420 cristales azules. Tan sencillo como comprarlo en cuanto hayamos desbloqueado esos 500 cristales azules y tendremos 30 días de aura cristalina para activar, más los 14 que habíamos canjeado anteriormente, 44 días de aura cristalina que podremos disfrutar, tanto si somos jugadores de Europa Oeste como si somos jugadores de Europa Central, ya que directamente pasarán a sumar a nuestro total de bonificación de aura cristalina. Y lo mejor de todo, que para todos aquellos jugadores que no seáis asiduos de esta región, no tenemos que hacer nada de nada, simplemente tenemos que cambiar la región de acceso, entrar en Europa Oeste e ir recogiendo las recompensas de login diario. No es necesario que hagamos ningún avance en nuestra cuenta, no es necesario que juguemos nada más, tan solo tradear por las recompensas de conexión. Y simplemente comentar esto, gente, no me quiero enrollar nada más. Espero que os haya molado el vídeo, espero que os sirva el truquillo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark. Cualquier cosa que queráis añadir, ya sabéis que podéis hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, arroba yugoins con tres y o de mi Twitch, donde estoy todos los días streameando Lost Ark, yugo con tres y barra baja tv. Dicho de esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.